Su amor, ya no puedo sentir mis recuerdos, ya no puedo borrarme su nombre en ningún lugar de mi corazón. Su amor, sin silencio se queda en mis manos, cuando tu nombre una serrida, como sobras en la habitación. Su amor, no me quedan más sueños, nada tiene secretos, tanta soledad probablemente me enloquece. Su amor, todo pierde el sentido, dame tu perdón, que solamente tengo miedo, de llenarme para sufrir. Su amor, para ti es más fácil decir que te olvide, y que deje hacia al lado tus labios, que me hicieron cambiar tanto. Su amor, no me quedan más sueños, nada tiene secretos, tanta soledad probablemente me enloquece. Su amor, todo pierde el sentido, dame tu perdón, que solamente tengo miedo, de llenarme para siempre. Su amor, no me quedan más sueños, nada tiene secretos, tanto soledad probablemente me enloquece. Su amor, no me quedan más sueños, nada tiene secretos, tanto soledad probablemente me enloquece. Su amor, todo pierde el sentido, dame tu perdón, que solamente tengo miedo, de llenarme para siempre. De quedarme para siempre. De llenarme para siempre. De llenarme para siempre. De llenarme para siempre.